Muy buenas a todos chavales, bienvenidos al canal de Gazublade y bueno, llegó el día, Playstation 4, aquí está, aquí tenemos la consola, el esperado día, después de unas colas impresionantes, no, que va, al final realmente éramos pocas personas las que estábamos ahí, sí es cierto que noté un poquito más de ambiente que con la One, pero bueno, ya está aquí, Playstation 4, ahora sí te puedo decir Play, que llegó tu turno y aquí tenemos la caja que me he pillado, la Playstation 4 con el Killzone Shadow Fall, que otro podría pillar la verdad, porque la Playstation 4 la verdad es que no nos ha nutrido de un catálogo inicial demasiado bueno, pero bueno, este juego merece la pena y tenía ganas de él, ¿no? El juego viene en físico realmente dentro, no lo voy a sacar porque no voy a hacer el unboxing aquí en el coche, la verdad, y lo que sí os voy a enseñar es, bueno, lo que me he pillado también, que es la peana de apoyo de la Playstation 4, la ponera de pie, que es 20 euros, la verdad, vaya timada, esto es una cosa que debería venir con la consola, pero bueno, en fin, así queda, ¿no? Y también me he pillado el correspondiente Plus, Playstation Plus, evidentemente, de un añito para todo lo que se nos ha crecido, ¿no? Así que nada, yo en principio, no sé si subiré algo, unboxing no voy a hacer porque no es mi idea hacer un unboxing de la consola, pero bueno, ahora me voy rapidito para casa porque tenemos que hacer el programa de la voz de los gamers, así que nada, chavales, muchas gracias por ver el vídeo y a disfrutar la Play.